¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde hoy vamos a estar hablando de las últimas novedades del videojuego y es que se han anunciado eventos que voy a enseñaros aquí en el canal. Para eso tienes que tomar asiento compañero, darle al botón de like lo más fuerte que puedas y activar la campanita para no perderte ningún vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y los vídeos que se van a venir ahora de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, Tenkaichi 2, Tenkaichi 3 en la consola original. Por tanto, agradecería un like. Eso sí, he subido una publicación a Instagram donde me podéis seguir y está en la descripción así como Twitter y ahora sí que sí, empezamos con los nuevos eventos de Dragon Ball Xenoverse 2. Lo primero es que como hoy ya, bueno estoy grabando este vídeo, es viernes recomiendo que entréis en la tienda de medallas TP porque siempre os podéis encontrar cositas, sobre todo diseños, ¿vale? Están habiendo bastantes diseños. Yo ahora mismo, antes de enseñaros los nuevos eventos, voy a entrar aquí y voy a recibir pues los regalos que me tienen aquí, pues bueno, pues ofrecidos. Tampoco son muchos, es, digásemos, medallas TP, insignias y el hielmitaño tortugadorado que ya os dije en el evento anterior que se podía conseguir, ¿vale? Hace tiempo que tengo los regalitos aquí, los voy a conseguir y ahora, ¿vale? Ahora os vamos a enseñar los nuevos eventos que tenéis en Dragon Ball Xenoverse 2 porque vosotros vais a entrar al juego y vais a ver que se ha anunciado un nuevo evento pero me vais a decir, ostras, Mark, yo no veo nada en el mapa, ¿vale? Es completamente normal. Hay eventos que son de modificación de experiencia, de mejoras, para eso os vais al tablón de noticias. Yo os guiaré y os seguiré subiendo cositas, ¿vale? Pero por ejemplo, tienda de medallas TP, alineación actualizada, del 7 del 5 al 14 del 5, o sea, es decir, a mañana, se añadirán estos objetos a la tienda de medallas TP durante el periodo detallado a continuación, del 7 al 5, ¿vale? Y del 14, bueno, del 7 del 5 a las 5, al 14 a las 16.59. Mascotas TC, Yanenba, ilustraciones, 14 ilustraciones, superalmas, ¿vale? Y ataques definitivos, Kamehameha final dual y explosión de meteoros. Supongo que el Yanenba que habrán añadido será, os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Que para eso lo tengo esto aquí. Esto estaba en bolsa, creo, ¿no? Lista de objetos. Supongo que el Yanenba que habrán añadido, a ver si lo encuentro yo también, porque sé que estaba en algún lado, pero no recuerdo dónde. Sé que en algún lado estaba esto. Estaba en algún lado. Lista de objetos, listado de objetos, ajuste de diseño. No, esto está aquí. Esto estaba en personalizar predeterminados, creo. No, predeterminados no. Bueno, elegir frase de chat, cambiar objetos de combate, mejor atributos, cambiar equipo, bolsa... No, esto estaba en opciones. Veículo mascota CC. Vale. Tenemos a Puar. Han añadido a Yanenba, ¿vale? Tenemos al monstruo Buu, Zenó, Gogeta... No sé por qué le han puesto Gogeta gordo. Pero aquí tenemos a Yanenba, ¿vale? Estos son los personajes que van a añadir una versión de Yanenba, ¿vale? Nosotros de mascotas CC nos faltan, pues bueno, pues... Las de los eventos, por así decirlo, ¿vale? Que esto podéis sacarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Como estáis viendo aquí, esto lo podéis sacar. Pero bueno, que sepáis que este nuevo evento va a finalizar. Pero luego, ojo, cuidado, porque hay otro. Campaña de mejora, ¿vale? Puntos de experiencia y campaña Zeny por 2. Ahora mismo tenéis bonificación por 2, ¿vale, gente? Completa las distintas misiones durante la campaña para ganar el doble de experiencia y Zeny. Fechas del 8 del 5 a las 5 de la tarde, a el 15 del 5 a las 16 y 59. Nota. El calendario anterior puede cambiar sin previo aviso. Aquí tenéis doble bonificación de medallas Zeny, donde vais a poder conseguir cositas. Y estas cositas os van a venir bien para conseguir medallas TP y cualquier cosa. No sé si haciendo una misión secundaria, ¿vale? No lo sé. Vamos a probarlo. No sé si haciendo una misión secundaria os van a dar doble bonificación. O a lo mejor os tenéis que ir a alguna experta. No lo sé. Vamos a probarlo ahora mismo, ¿vale? Vamos a probarlo ahora mismo y os digo, porque sería bastante interesante que si os dan doble medallas TP y doble Zeny o doble experiencia, subáis de nivel. Subáis de nivel bastante, ¿vale? A veces hay doble Zenys, doble TP, doble... Bueno, dobles cositas diferentes, ¿vale? No estaréis viendo bien la vida de los personajes, pero bueno, para lo que es... A ver si ahora me van a dar problemas el señor Tensian. No creo, ¿no? Vale. Fuera. Vale, fin. Vale, van a venir estos compañeros. Vale, vamos a lanzar una ulti. No sé si aquí me va a salir la bonificación, ¿eh? Pero bueno, es un evento que quiero que tengáis bastante, bastante presente, ¿vale, chicos? Ya sabéis que en Dragon Ball Xenoverse 2 lo mejor está por llegar y todos los eventos y todas las cositas yo os las suelo comentar aquí en el canal. Para que estéis informados, para que no perdáis ningún tipo de bonificación. Vale, hay doble bonificación, como estáis viendo, de Zeny y de puntuación. De medallas TP entiendo en el tablón, entiendo en el tablón que sí, pero como ya sabéis, ahí tenéis todo para poder hacer, pues bueno, pues vuestras andaduras por Dragon Ball Xenoverse 2. Y bueno, lo que os hablé en el vídeo anterior, Yamcha ofrece una clase especial en el distrito turístico. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo en mención al vídeo anterior porque nos tenemos que ir aquí, ¿vale? A la marca amarilla. Esto me viene muy bien enseñároslo porque esto lo he enseñado en el vídeo anterior, ¿vale? Hablamos con Yamcha, ¿vale? Me va a decir que unas piedras tortugas para una nueva versión de Conton City, bla, 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 bla. Las va a lanzar, ¿vale? Las va a lanzar las piedras. Lo que tenemos que hacer es adquirirlas. Un total de 7. No estáis viendo el marcador, pero un total de 7. Están por ahí lanzadas, ¿eh? Es muy fácil encontrarlas, gente. Es muy fácil. Si sobrevuelas un poquito alto, las encuentras. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 localizadas. Piedra, has encontrado una piedra tortuga. Has encontrado una piedra tortuga. Has encontrado una piedra tortuga. Estas clases vienen muy bien, ¿vale? Ahí hay otra piedra tortuga. Vienen muy bien. Vale, tenemos un total de 4. Podemos coger más, ¿eh? Si queréis podéis coger más. Tenéis que encontrarlas, lógicamente. Las ha tirado bastante lejos el tío. O sea, tiene bastante fuerza el señor Yamcha. Tener cuidado, ¿vale? Estoy viendo otra desde aquí. Aquí no estoy viendo ninguna. Vale, estoy viendo otra. Piedra tortuga. Perfecto, ya tenemos 5. ¿Podríamos adquirir alguna más? Pues podríamos adquirir alguna más, ¿eh? Si nos fijamos, podríamos adquirir alguna más. Incluso a veces he cogido más de 7, ¿eh? Perfecto. Tenemos 6. Vamos a ver si encontramos alguna. 7. Alguna vez, ¿vale? Ya tienes todas las piedras. Solo tienes que decírsela Yamcha. Alguna vez he ido por aquí, ¿vale? Y he encontrado alguna piedra más. Mirad, 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 mirad. Piedra tortuga, 8. Piedra tortuga, 9, por ejemplo. Y he encontrado otra, 10. Aquí la tenéis, ¿vale? Puede ser la clase de Yamcha o la clase de Kirlin. Están en sitios diferentes. Tenemos 10. Vamos a entregárselas a Yamcha, ¿vale? Vamos a entregárselas para que veáis. Ha venido al pelo lo de la clase. Pero supera el pelo. Con esto confirmo que os podéis hacer una misión bastante fácil para poder hacer las cositas con Yamcha. Hablamos con Yamcha. Las has encontrado rápidas. Me ha dado 12 medallas TP. Bueno, ¿a qué ha sido un buen entrenamiento? Bueno, ya hemos hablado con él. Nos vamos y ya estaría. Bueno, aquí tenemos las cápsulas. ¿Vale? Que ya no me caben más. Pero como estáis viendo, pues ya hemos completado esto. Y además, bastante bien. Me ha molado bastante. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nuevo evento. Clase de Yamcha. Un ratito con vosotros. Si tenéis muchas ganas de que suba el Dragon Ball Z Budokai, como ya digo, Tenkaichi para PlayStation 2, darle al botón de like, activar la campanita, porque se vienen muchísimas cositas. Y tengo muchísimas ganas de grabarlas con todos ustedes. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, como siempre. Hasta la próxima, Science. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!